Hola a todas, ¿cómo va? Espero que estén súper pero súper bien. Yo me veo rara con los ojos maquillados y bueno, la piel sin maquillar. El video de hoy, como se habrán dado cuenta en el título, vamos a estar haciendo reseña de una base de maquillaje que la tengo por acá, es de Revlon y es la base que se llama Candid. Más, la voy a acercar ahí para que la puedan ver. Esta base la tengo hace mil ahí en mi colección, sentadita en el estante de acrílico que tengo de maquillaje. Bueno, han estado ahí hace mucho tiempo y quiero probarla, quiero saber cómo es. Me tienta el acabado de esta base porque es un acabado bastante natural, así que vamos a ver si cumple todo lo que nos promete esta base de maquillaje. Así que nada, vamos a estar probando esta base, entonces empecemos de una vez por todas con el video. Entonces, lo primero que vamos a hacer con esta base de maquillaje antes de aplicarla en el rostro es ver qué nos promete. Así que me metí a la página de Revlon y vamos a estar leyendo un poquito acerca de esta base. Precompleto es Photo Ready Candid Anti-Pollution, o sea, es anticontaminación. Y viene, por lo que puedo ver, en la página web en cuatro tonos. Es una base de maquillaje, cobertura perfecta, acabado natural, gracias a su fórmula exclusiva. Contiene antioxidantes, antiagentes contaminantes del ambiente, anti-gloss azul, eso quiero aclarar, del vamos, todas las bases son anti-gloss azul. Les recuerdo que, sí, les subí un video contándoles acerca de ello, les voy a poner por acá la tarjetita para que vayan a chusmear. Tiene extracto de aloe vera, vitamina C, vitamina E, no sabía que tenía todas esas cosas. Me gusta, me gusta. ¿Qué más dice? Que no tiene parabenos, no tiene esfalatos, fragancias ni aceites artificiales. Y también acá puedo ver que dice que es de cobertura media, que es construible. También dice que es oil free, o sea, no tiene aceites. Pero bueno, me confundo un poco que dice que es un fond de tint y a la vez dice que es una base. O sea, o sos un tinte o sos una base. Dice que tiene cobertura media modulable, así que supongo que es de cobertura baja a media. Vamos a ver cómo queda. Nos promete que nos va a quedar un acabado natural, así que vamos a estar probando esta base de maquillaje. Bueno, ahí me acerqué un poquito más a la cámara. Vamos a estar probando esta base de maquillaje. Mitad del rostro lo voy a hacer con brocha, mitad del otro rostro lo voy a hacer con esponja para ver cómo queda el acabado. Y también voy a probar poniendo primer de un lado y del otro no. Así que vamos a ver si mejora quizás la apariencia de nuestra textura de la piel. Les recuerdo que yo no tengo mucha textura en la piel, así que bueno, vamos a ver qué vemos con esta base. Pero bueno, vamos a empezar probándola. Esta es la base de maquillaje, ahí la pueden ver bien. Es en el tono 220. Vamos a ver si este tono de por acá me queda porque siento que es un tono un poco oscurito. Ahí vamos sacando producto. Ahí pueden ver la consistencia de la base. No es tan ligera como pueden ver ahí. Tiene bastante cuerpo la base, no es tan líquida. Del lado derecho voy a estar utilizando brocha que tengo esta de por acá de Real Technique. Esta que se llama, ya les digo, el nombre está por acá. Expert Face Brush. Primero la aplico con los dedos y la esparzo bien en el rostro. Me gusta el olor que tiene la base de maquillaje. No tiene un olor muy fuerte. No siento que tenga ningún perfume. O sea, es libre de fragancias. Así que eso es bueno para las personas que tienen piel sensible. Pero me gusta el olor. Es muy suavecito. Muy, muy suavecito. Necesito un espejo. Voy a empezar a difuminar la base con esta brochita de por acá. No, definitivamente el tono me quedó perfecto. Me encanta. Amamos que el tono nos quede bien. Bueno, ahí bajé un poco la luminosidad de la cámara para que puedan apreciar el acabado. Este lado no me puse nada. Y de este lado ya tengo la base que apliqué con brocha y sin ningún tipo de primer. Me gusta que todavía puedo seguir viendo mis pequitas y que tiene como un acabado luminoso la base. Se ve súper natural. La piel se ve muy, pero muy linda. Y el tono me quedó perfecto. Así que vamos bien. Voy a aplicar una segunda capa para ver si puedo intensificar un poco más la cobertura. Quiero ver cómo se construye. A ver si se construye bien o si se cae a pedazos. Pero que no porque este acabado me está encantando. Esto es mucho lo que puse acá en la mano. No importa. Después lo uso para el otro lado del rostro. Vamos a poner un poquito más por acá arriba también. Y me sobró así que esto después lo voy a usar del otro lado del rostro. Volvemos con la brocha y difuminamos la base de maquillaje. Ok, definitivamente se puede construir la cobertura. Ahora noto que se taparon bastante bien mis pecas. Pero las sigo viendo ligeramente. La verdad, gané bastante cobertura ahora. Sí es una cobertura media completa. Y la piel se sigue viendo bastante luminosa. Miren el brillo que tiene la piel. No, definitivamente se pueden dar cuenta que de este lado tengo base y que de este lado no tengo base. O sea, no hay forma de ocultar eso. Y sí, el tono me queda perfecto. Me queda súper súper bien. Entonces, de este lado tenemos la base que me la puse dos veces. Ahí pueden ver el acabado que tiene. Súper bonito la cobertura. Me encanta. Es más, preferencia personal. Voy cejado con una sola capa. La verdad. Porque sería muy natural y muy linda la piel. Y yo puedo ver en el espejo que sigo viendo un poco de textura que tengo. Pero la verdad que no es que la base la siente. Sino que existe esa textura en mi piel. No siento que llevo base, la verdad. Se ve muy, pero muy bonita. Así que de este lado ya estamos con la base. Se difuminó súper bien, muy rápido. No tuve ningún problema. Y ahora, de este lado, lo primero que voy a hacer es ponerme primer. Para ver si mejora la textura de la piel. Primero voy a empezar con un primer hidratante. Que tengo este de Too Faced. El Hangover. Porque saben que mi piel es tirando a seca. ¿No tiene más esto o no? No, por favor. Yo siento que tiene todavía. Pero creo que es la pompita que ya no sirve. Utilizar este otro primer hidratante. Que es de Revlon también. Es el Perfecting and Smoothing. Y me voy a poner un poquito de este primer en el rostro. Vamos a esparcir bien. Me gusta mucho este primer. Súper bonito. Hidratante. También tiene un montón de ingredientes para el cuidado de la piel. Tiene ácido hialurónico. Así que nada. Me encanta este primer. Es súper lindo. Pero después tengo que ver qué hago con el de Too Faced. Y también voy a estar utilizando este otro primer de Benefit. Lo voy a poner en esta zona de por acá. Que es donde tengo textura. En realidad es donde todo el mundo tiene poros. Pero bueno. Vamos a intentar de hacer que desaparezcan entre comillas. Y ahora sí con una esponjita voy a aplicar la base. Como hice del lado derecho. Voy a aplicar primero la base en el rostro con el dedo. Esparciéndolo bien. La pompita que había sacado antes. Vamos a poner una más. Ahí. Y paso todo a difuminar con la esponja. A toquecitos. Esparzo bien la base. Primero empiezo en el centro del rostro. Y después voy esparciendo la base hacia afuera. Para que se pueda difuminar mejor y mucho más fácil. Ahí apliqué la base en ambos lados del rostro. La verdad que veo el rostro igual. No noto una diferencia. Las veo exactamente igual. Y es más. Siento pesado de este lado. Porque utilicé el primer. El Porefessional. Que para mi tipo de piel no es lo ideal. Pero bueno. Se siguen apreciando un poquitito mis pegas. Es una base de cobertura media. Con acabado natural. Que se ve súper bonita. Y se siente muy cómoda. Y en cuanto a la textura. Estoy viéndome súper de cerca. Sí obvio. De este lado noto que los poros se notan más como difuminados. Pero eso es por el Porefessional. Que genera ese efecto blur en los poros. Yo veo que la base se ve exactamente igual del lado derecho como del lado izquierdo. No noto ninguna diferencia. Bueno. Listo. Ahí estamos con la base de maquillaje. Ahora vamos a ver cómo se aplican los productos. Tanto en polvo como en crema con esta base de maquillaje. No deberíamos tener ningún tipo de problema. Porque es una base ligera. Así que técnicamente debería ser bastante amigable con el resto de los productos que le ponemos encima. Pero vamos a investigar y averiguar eso. Lo primero que voy a hacer es aplicarme el corrector. Que voy a estar utilizando este de Milani. Que es el Conceal and Perfect. En el tono 120 Vanilla Light. Y me voy a aplicar muy poquitito. Porque es una base ligera. Vamos a aplicar poquitito corrector. No quiero parecer después muy rara. Y con esta brochita de pinceles Visage. Voy a difuminar el corrector. Y bueno ahí difumine el corrector. La verdad que no tuve ningún problema. Se difuminó súper rápido. Y se integró muy bien con la base de maquillaje. Así que vamos bien. Y voy a difuminar también de este lado de por acá. Así después podemos pasar a ponernos los polvos. Voy a estar utilizando el Bahama Mama. Que está dentro de mi proyecto PAN. Y al igual que el Better Bronzer. Voy a estar combinando estos dos bronceadores. Y vamos a ver cómo se difuminan en el rostro. Si genera algún parche. La verdad que estos polvos los utilizo un montón. Entonces yo sé que no debería haber ningún problema. No hay ningún problema. Miren. Miren lo bien que se difuminan. Creo que tenemos una nueva base favorita. No definitivamente. El bronzer se difumina súper bien. Y se ve muy bonito. No definitivamente no veo ningún problema con el bronzer. Se difumina muy bien. Se ve muy natural. Ven lo bien que está difuminado. No hay ningún parche. Si seguimos así con esta base de maquillaje. Va a ser mi nueva base de maquillaje favorita. Y para utilizar este bronzer. Que saben que está dentro de mi proyecto PAN. Voy a también a utilizarlo. Y a poner un poco simplemente para usarlo. Porque este bronzer también es muy lindo. Ambos. El Bahama Mama y el Better Bronzer. Se difuminan súper bien. Y se ven bien bonitos en la piel. Muy bien. Pasemos al rubor. Que saben que es mi parte favorita. Que siempre me emociono con la aplicación del rubor. Y vamos a ir con el Hot Mama que tengo por acá. Y también lo voy a combinar un poquitito con este de acá. Que es de Max Factor. Voy a aplicar primero el Hot Mama. Una capa súper ligerita. También vamos a ponerlo en la nariz. Como siempre. Ok. Se ve súper súper linda la piel. No veo que se esté levantando la base. Se difumina muy bien. No veo nada raro. Y también voy a usar este otro rubor. ¿Por qué no? Vamos a aplicar un poquitito nada más. Para no exagerar demasiado. Y ya por último voy a estar aplicando el iluminador en el rostro. Generosa como siempre. Así que voy a estar aplicando este iluminador de Wet n Wild. Que es en el tono Precious Petals. Y siento que combina súper bien con los rubores que puse antes. Y bien. Ahí estamos ya con la base de maquillaje. La verdad que la piel quedó muy bonita. Se ve todo increíble. Los productos de polvo se difuminaron súper bien. No tengo ninguna queja con esta base de maquillaje. La verdad que me gustó muchísimo. Yo sabía que me iba a gustar. Porque el hecho de que diga acabado natural. Me encanta. Quizás hace un par de años atrás era como full cobertura. Que se note que llegó base de maquillaje. Pero ahora me gusta mucho más el acabado natural en la piel. Entonces esta base de maquillaje me encantó. Cómo se aplicó. Tanto con brocha como con esponja. No hay que usar ningún tipo de primer. No veo la necesidad porque no noté ningún tipo de cambio abismal. No acentúa demasiado las imperfecciones en la piel. Se ve muy bonito el acabado. Quedó súper lindo el maquillaje. ¿Qué les puedo decir? Ustedes me van a contar en los comentarios qué opinan de esta base de maquillaje por acá. Si la tienen me comparten acá abajo sus experiencias. También quiero que me cuenten qué piensan del corrector. Porque el corrector no lo compré. Porque dije. Si tiene poca cobertura. No me va a gustar. Si es más o menos parecida a la base. Me veo tentada en comprarla. Y probar a ver qué onda. Cómo funciona el corrector. La base me encantó. Es muy linda. Se ve increíble la piel. Así que estoy muy contenta con esta adquisición. Me la voy a dejar un ratito más esta base de maquillaje. Para ver cómo se va comportando con el paso del tiempo y las horas. Para ver si también se oxida. Ahora que llevo más o menos media hora con la base de maquillaje. No noto una diferencia entre mi cara y mi cuello. La verdad no veo que haya oxidado nada prácticamente. Pero vamos viendo. Voy a tomarme un tiempito. Voy a ir por la casa a hacer cosas. Y después les inserto un clip acá. ¿Qué tal me fue? Pueden creer que me estaba por desmaquillar. Y me había olvidado que tenía que terminar este video. Casi casi me desmaquillo. Pero bueno. Me acordé. No sé cómo. Y ahora les voy a mostrar cómo tengo la base de maquillaje. Después de haberla usado más o menos 5 horas y media. Casi 6. Podría esperarme ahora más. Y que sean las 6 horas exactas. Pero ya tengo sueño. Ya son más de la 1 de la mañana. Y me quiero ir a dormir. Así que vamos a ver cómo se ve la base de maquillaje. El labial lo tengo porque cené y se fue. Así que nada. A ver si ahí pueden ver ustedes. Cómo se ve la piel. Cómo se me ve la base de maquillaje. Yo la verdad que la veo súper bien. No veo nada raro. Acá. Quizás el anteojo levantó un poquitito. Pero casi nada de este lado. Yo me veo muy bien la base de maquillaje. ¿Y saben lo que siento? Que se asienta la base. No es necesario sellarla con ningún tipo de polvo. Porque no la siento para nada pegajosa. Me parece que es una muy buena base para el día a día. Con muy poquita cantidad. Porque se va a ver la piel súper bonita. Con un brillo natural. Me encantó esta base de maquillaje. Es súper linda la piel. Y sí. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así. Denle like. Suscríbanse al canal. Y nos vemos en un siguiente video. Muy prontito. Chao. Me voy a dormir. Me voy a dormir. Me voy a dormir. Come with me. I'm not really asking. We'll get away. To a place where we don't know ¡Suscríbete al canal!